You know me with love, so follow me for love, hold me tight, deep inside You know me with love, so follow me for love, hold me tight, deep inside Todo muere y vive en el mismo instante y permanece inerte como estuvo antes Claudica entre paredes, túnicas, con entrepraderas verdes y herras púnicas Se puede justificar la maldad fácilmente, pero la bondad es un campo de batalla constante De entrevenidas y soledades incesantes, no sé relacionarme, solo crear arte Como un campo magnético atravieso el vacío, como un fonambulista el precipicio desafío Peligroso abarco la incertidumbre que no pueden otros, la vida es el barco, la muerte el mar de la que vemos nosotros Como un campo magnético atravieso el vacío, como un fonambulista el precipicio desafío Peligroso abarco la incertidumbre que no pueden otros, la vida es el barco, la muerte el mar de la que vemos nosotros Todo muere y vive en el mismo instante y permanece inerte como estuvo antes Claudica entre paredes, túnicas, corre entrepraderas verdes, guerras púnicas El futuro ya ocurrió, ya hubo mil como yo, y mil más habrá y mil ya son Cien mil lunas, otro y otro sol, cada uno su rol y un millón son farol Como un campo magnético atravieso el vacío, como un fonambulista el precipicio desafío Peligroso abarco la incertidumbre que no pueden otros, la vida es el barco, la muerte el mar de la que vemos nosotros Como un campo magnético atravieso el vacío, como un fonambulista el precipicio desafío Peligroso abarco la incertidumbre que no pueden otros, la vida es el barco, la muerte el mar de la que vemos nosotros Peligroso abarco la incertidumbre que no puede ser